Música Un disparo en el abdomen le quitó la vida a Lenny Maciel, la más pequeña integrante de la familia Carrasco Campuzano. Sus restos son velados en una funeraria de invivienda. Una niña amorosa de la iglesia, tocaba piano, cantaba, una niña meritoria en la escuela. Los familiares de la Infante dijeron que los actos delictivos son constantes en Villafaro, por lo que a tres meses de vivir en el sector se sienten desesperados e inseguros. Esta ola de delincuencia que nosotros estamos viviendo, tenemos que ganarle la batalla. Nosotros no podemos perder. En medio de su pesar por la pérdida, la madre de la menor dice sentir conformidad porque confía que su pequeña ya está en el cielo. El sepelio se efectuará este jueves en el cementerio Cristo Salvador. Nosotros somos cristianos, que yo lo perdono y que yo lo que quiero es que él asuma su responsabilidad y adicionar a eso, que me dé la oportunidad de predicarle a Cristo. La policía informó que persigue a varios hombres que ya han identificado. Los familiares de la menor aseguraron que quien disparó el arma tenía semanas que había salido de prisión. Es por lo que le piden a las autoridades implementar estrategias para poder reinsertar en la sociedad a aquellos jóvenes que delinquen. A Novidelegado, Noticias S.N.